Huracán ratificó la firma del convenio de colaboración con la empresa minera Genco, que permite a ambas instituciones desarrollar acciones conjuntas que aportan al buen vivir de los pueblos. La Universidad Huracán, retomar nuevamente el convenio con la empresa Genco es una gran oportunidad. En principio porque nuestros estudiantes, indistintamente de sus carreras y de los recintos de extensiones donde ellos podrán aprovechar la oportunidad que esta empresa nos está dando para que ellos vengan a fortalecer sus conocimientos teóricos con la práctica. Es como acercarlos a esa realidad laboral, donde ellos van a profundizar y se van a terminar de consolidar profesionalmente. Pero también es una gran oportunidad social porque en ese modelo de articulación de la universidad, con el gobierno, con la empresa y con la comunidad, nos permitirá seguir aportando a ese desarrollo que está planteado desde el plan de lucha contra la pobreza para que todas las comunidades podamos alcanzar de manera conjunta lo que es el buen vivir que nuestro gobierno está orientando a nivel de país. Entonces creemos nosotros que en este marco de responsabilidad que todos tenemos, la universidad, la empresa, el gobierno y las mismas comunidades, la misma sociedad, como eje principal de su desarrollo, vamos a poder potencializar todo lo que hagamos en el marco de este convenio enfocado a ese desarrollo para el buen vivir. El convenio es un instrumento que estamos definiendo con las universidades del Caribe, específicamente con Huracán, en la lógica de seguir fortaleciendo las capacidades de los estudiantes una vez que ellos reciben toda esa información teórica, cómo la aplicamos en la práctica, cómo contribuimos a que todos ellos sean parte de conocer qué es lo que se hace en una empresa de este nivel. Entonces el convenio está orientado a fortalecer el lazo de trabajo entre universidades y la empresa minera. Fortalecer ese desarrollo, esto nos garantiza que nuestro país vaya creciendo, se vaya desarrollando, vamos trabajando en función de mejorar las condiciones de vida de nuestra población costeña y así empezar a caminar, a dar pasos más firmes como lo hemos establecido, como lo han soñado nuestros héroes y mártires como tal. Y es reivindicar ese derecho que tenemos los pueblos costeños y costeñas de tener esas oportunidades. Entonces hoy esto nos da un punto de partida en el cual nosotros decimos vamos a seguir, vamos a continuar con este fortalecimiento de nuestros jóvenes, de nuestra costa Caribe y estar de la mano con la empresa. Huracán Las Minas fortaleciendo las relaciones interinstitucionales con la finalidad de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la costa Caribe. ¡Gracias!